¡Gol! ¡Gol! ¡Pon Fabión! ¡Savión! ¡Savión! ¡Sabión! 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 ¡Mauricio Sabión! A los 17 minutos de la etapa de inicio Fusilaca y los daban Honduras 1, Costa Rica 0 Después que el árbitro se había tragado un claro final Dejó seguir la jugada Y desde atrás le pegó el defensa del Maratón Hasta el fondo de la malla Reiteración Ahí está clarísima la mano del defensativo Eso era penal como el de Beata en Estados Unidos Y aparece Sabillón Y le pega con fuerza Derechazo a la esquina Ganamos 1 por 0 Golazo de Mauricio Sabillón Aquí está el derechazo de Sabillón Hasta el fondo de la malla No había portero Estaba caído el portero Keylor Navas No había portero en Costa Rica Se la da Emilio Se la dio a Dani Aquí está la jugada Cuando deja atrás la marca Le pega de derecha Ahí la mano en el área La rechaza Harold Buenas con la zurda El portero de Costa Rica está caído No hay portero El penal lo había cometido Delgado La mano fue de Delgado Así que ya vimos La mala intención Del árbitro mexicano Independientemente de nuestra alegría Por el gol Es claro que el árbitro Dejó de marcar un penal Cuidado con Chiqui de Ácula A los 17 minutos Se abrió la puerta Mauricio Sabillón El corre camino Del maratón Del maratón Y el compressor Del maratón Del maratón Gracias por ver el video.